Bueno, aquí tenemos una nube de puntos de una planta de procesos, donde hay un suelo industrial. Aunque no es el ejemplo típico para nivelación, pero bueno, puede ser relevante, ya que es una planta de procesos y hay tuberías, hay instalaciones y demás. Entonces, en este caso, puedes ver las opciones de visualización. Por ejemplo, yo no sería necesario, pero bueno, tenemos una opción de hacer un cuadro límite que se llama. Y este cuadro lo que me permite, por ejemplo, es reducir la vista de elevación de la nube de puntos, de manera que eso lo mezclaría con el suelo. Pero bueno, en cualquier caso, tampoco sería necesario, porque incluso en la esquina puedes activar o activar, según quiera. Pero incluso sin esta caja, vamos a ver una manera de poder hacer este análisis. ¿Vale? Entonces, para esto, vamos primero a extraer un plano, el mejor plano. Entonces, tenemos varias madreneras. En este caso, voy a utilizar la misma modo de crecimiento de región. Y esto es tocar un punto del suelo, ¿vale? Pero yo quiero forzar a que el plano generado sea estrictamente horizontal. ¿Vale? Entonces, toco un punto del suelo. He marcado una tolerancia de extracción de 10 centímetros. ¿Vale? Entonces, eso es la parte del suelo que me sacaba. Ahí claramente la entrada está en rampa, por eso esa parte no la he elegido, porque hemos sacado una tolerancia de extracción de 10 centímetros. ¿Vale? Entonces, ahí tengo la nube de puntos extraída. ¿Vale? Si quiero que sea un poco más grande, pues le puedo meter un valor más grande, por ejemplo, 20. Y vuelvo a sacar un plano. En este caso, al tener una tolerancia de extracción más grande, pues tomará mayor cantidad de puntos. Pero bueno, en este caso ya tenemos. Además, le podemos decir que quiero que separe la nube de puntos de los puntos extraídos. Aceptar y salir. De manera que aquí tengo la nube de puntos ya aislada. Por eso decía que realmente no es necesario hacer el cuadro límite porque ya tengo la nube de puntos extraído. Además, ya el programa me ha hecho la inspección. ¿Vale? Aquí tendría el plano que ha extraído, también que me lo muestra. Y además, yo le puedo pedir propiedades y veo que efectivamente la normal es un plano estrictamente horizontal. ¿Vale? Viendo sus componentes. ¿Vale? Recupero la nube de puntos y vamos a ver qué podemos hacer a nivel análisis. ¿Vale? Yo al hacer doble clic sobre la nube de puntos veo los valores de elevación que me está mostrando. Entonces, aquí en este caso, al querer hacer un análisis de nivelación. Ojo, no de planidad, porque lo que estoy haciendo es nivelación. Entonces, le puedo marcar aquí unos valores, unos pasos regulares. Por ejemplo, quiero ver 5 valores o 7 valores. ¿Vale? Entonces, cada uno de estos 7 valores me está representando una desviación. Entonces, empezando por el centro, pues yo quiero ver, por ejemplo, en verde, todo lo que esté, más o menos 1 milímetro. ¿Vale? Y estos valores de tolerancia se marcan en función de las necesidades del... Ojo, que poste aquí, un centímetro es 1 milímetro. Entonces, las necesidades de uso del suelo, ¿vale? Entonces, el valor este verde clarito, pues lo ponemos 5 milímetros. El amarillo, pues ya le ponemos 1 centímetro. Y en rojo, todo lo que esté por encima de 1 centímetro. ¿Vale? Y luego ya colores fríos, pues lo mismo hacemos simétrico. ¿Vale? De manera que ya tenemos aquí una representación del comportamiento de ese suelo por colores. Ya estoy viendo dónde están los puntos más altos, los puntos más bajos, y en rojo, en azul, pues el resto. ¿Vale? Con lo cual, de una manera muy diferencial, estoy viendo cómo es esta superficie. Además, por otro lado, puedo hacer un análisis puntual. Si tengo la tecla Z, me cojo una vista superior, una vista en planta, ¿vale? Y ahora al programa le puedo seleccionar nubes de puntos a puntos singulares. Entonces, en aquellas zonas donde yo quiera saber qué desviación o qué elevación tiene, pues lo puedo marcar. Utilizar algún tipo de vista singular, lo que sea. ¿Vale? Me acaba de sacar todas esas etiquetas. ¿Para qué me sirven esas etiquetas? Pues si yo lo que quiero es luego hacer un informe específico, ¿vale? Pues le digo guardar vista. ¿Vale? Aquí tengo guardar esta vista. ¿Vale? Aquí, me da un capítulo personalizado. ¿Vale? Entonces, este informe de etiquetas ya lo tengo aquí. Y ya lo abriría en el editor. ¿Vale? Por lo cual ya tendría el capítulo personalizado con las tablas. ¿Vale? En este informe, además, pues como vemos, pues lo puedo, tengo la cubierta, que la puedo personalizar con los logotipos, la información que quiera, o el informe de etiquetas con la vista que hemos seleccionado. ¿Por qué puedo hacer ese mensaje de etiquetas? ¿Qué pasó? ¿Cuál aparece el��? ¿Vale? Jo. No. 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 No.